Uribe arreza contra Claudia López y la relaciona con Mancuso. Debe estar feliz. El expresidente lleva varios días criticando duramente a la alcaldesa de Bogotá, quien el 31 de diciembre abandonará el cargo. No cesen los ataques del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien este último mes de su administración ha estado de correrías en medios de comunicación y obras públicas entregadas en la capital. Desde el fin de semana pasado, el jefe absoluto del Centro Democrático ha lanzado desde su cuenta X varias críticas a López por su paso por la alcaldía mayor. En ese momento, Uribe la tiró de incoherente en una publicación que acompañó con un artículo periodístico en la que escribió, si le toca, es de izquierda y petrista, y si le toca también se puede vestir de derecha y ser antipetrista, una prueba de su incoherencia en la política. El martes pasado continuó con sus comentarios ácidos contra la también ex senadora de la República cuando le dijo que es un excelente para echar discursos, y que en cuanto a su trabajo simula ser intensa pero no le rinde. Comentario al que agregó un guiño al expresidente Iván Duque y al presidente Gustavo Petro, en seguridad según ella sobresaliente porque todo lo malo puede Duque y Petro. Ante esto, la alcaldesa respondió tácitamente al exmandatario en una entrevista con Caracol Radio en la que expresó que su carrera política se ha basado en victorias electorales contra el uribismo y el petrismo. Mi vida política siempre ha sido derrotar al uribismo y derrotar al petrismo. Yo gané en el Senado derrotando a los candidatos del uribismo y el petrismo. Gané la alcaldía derrotando a los candidatos del uribismo, el petrismo y el peñalosismo, apuntó. En ese sentido, este jueves Uribe madrugó a darle palo otra vez. En un trino escrito a las 5 y 44 de la mañana escribió que, por fortuna, Claudio López es buena para echar cuentos. Un día el uno y al día siguiente lo contrario. Con eso salva su desastrosa alcaldía, aunque le faltó publicidad para difundirlos. 50 mil millones no fue suficiente, indicó el político antioqueño. Sin embargo, esta vez el exjefe de estado fue más allá y sacó al baile al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, de quien dijo que debe estar feliz porque gracias a que Claudia López lo apoyó, ya probó que se reunió en el uribismo conmigo. Otros políticos, como el exalcalde Enrique Peñalosa y el excandidato a la día y el senador Gustavo Bolívar, han coincidido en criticar a la alcaldesa. Por el momento, Claudia López solo ha respondido con un retweet de su exsecretario de gobierno y exjefe de gabinete, Luis Ernesto Gómez, quien trinó. Si Uribe y Bolívar le tiran al tiempo, algo está haciendo muy bien.